Vamos allá, chico. Tengo las gafas, ¿vale? Ya, que viene aquí. Cuando quieras. Ya está grabando. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleva hasta tu portada. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi gas de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temor, canto rumba de colores. Y hoy llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Recuerdo que en mi libre a mí me llaman. En un millón jale. Porque al tope mi guitarra, se me van solo los pies. La salud del anterior. No necesito dinero. Voy sobrado en el amor. Hoy, caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temor, canto rumba de colores. Y que llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, que no me abandones. Siempre, cuando en tu palabra. Me ha salido corazones. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, que no me abandones. Siempre, que con tu mirada. Salgan todos mis temores. Siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Ay, que no quiero aborrer. No correspondido, no quiero guerra. No quiero amigos, que no me quieran sin mis galones. No me tiren flores. Mi falsa mirada, mi depresión que no dice nada. El corazón que me la propone. Como es, porque voy caminando por la vida. Sin pausa, pero sin risa. Procurando no hace ruido. Veteo con una sonrisa. Sin complejo ni temores. Canto rumba de colores. Y llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, que no me abandones. Siempre, que de tu mirada. Ya salimos corazones. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, que no me abandones. Siempre, que de tu palabra. Salgan todos mis temores. Siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Para no ir.